El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 a 10. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos recuerda la liturgia, la iglesia cristiana, la festividad de los ángeles custodios. Es una de las creencias extraídas de la palabra de Dios, como se extrae el color de una bella flor, el que a los seres humanos, Dios nos ha colocado un ángel custodio, que desde el bautismo, nos va cada día llevando, indicando el mejor camino, nos va siempre llevando con una acción misericordiosa, que nos libra de tantos males, y a la vez nos susurra tantos bienes, que debemos hacer y que debemos llevar adelante. Por eso hoy nosotros nos confiamos al ángel custodio. Por eso hoy se paladea en nuestros labios aquella pregaria que muchos aprendimos desde niños. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Una pregaria que, desde que el pequeñín la aprende, sabrá entonces que sí, que hay un cuidado de Dios, que el Señor en efecto le cuida y que ha colocado a aquellos seres que son los ángeles custodios, que van llevando la vida, a quienes tratamos esencialmente en la oración, a quienes nosotros no visualizamos, pues son espíritus, pero sí llevamos en nuestra compañía. Y por eso oramos. Y pedimos siempre al ángel custodio que nos vaya cada día guiando y que nunca nos vaya a dejar perecer en el camino. Por eso la vida cristiana es tan excelsa, es tan bella, es una vida que no es precisamente de competitividades, no es una vida de miedos, sino de estar siempre sabedores, de que tenemos el cuidado divino con nuestra vida y en nuestra vida. que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.